Maneje a casa un nuevo Brayman Mini techo duro dos puertas del 2017 por solo $176 al mes o pague solo $67.96 con FlexPay. Los Minis del 2017 están aquí y ya están en oferta durante la rebaja de introducción de los Brayman Minis del 2017. Los Mini Cooper convertibles $199 al mes o pague solo $66.50 con FlexPay. Los Minis del 2017 están aquí y ya están en oferta en el Minitown USA. El concesionario de Minis número uno en América. No hay otro lugar como Brayman Minis en la calle 20 y Biscayne.